Alegría del Señor Incluso antes de su nacimiento Hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios E irá como precursor ante el Señor en el espíritu y en el poder de Elías Para hacer volver el corazón de los padres a los hijos Y de los desobedientes a la sabiduría de los justos Para preparar al Señor un pueblo preparado para Él Lucas 1, versos 3 al 17 Cuando tu línea de tiempo no se alinea con la línea del tiempo de Dios Cuando te quedas dormido sobre tu almohada empapada de lágrimas Cuando te sorprende otra decepción ¿Entonces qué? ¿Seremos encontrados preocupándonos o adorando nuestra espera? ¿Reflejarán nuestras vidas las promesas de la palabra de Dios? A través de lo que se ha sentido como una temporada extremadamente larga De mucho sufrimiento en mi propia vida A veces me he sentido vacilante acerca de volver a tener esperanzas Vacilando en creer que la vida alguna vez era tan dulce y menos traumática como lo fue antes Vacilante en permitirme creer que lo que he atravesado en alguna manera No nos afectará negativamente a mí ni a mis hijos por el resto de nuestras vidas Dicho esto Sé con todo mi corazón que el Señor es bueno y fiel Y que es soberano sobre todo Pero si puedo ser realmente honesta contigo en este momento Ha habido momentos en los que he dudado en permitirme soñar Que la vida puede y será buena de otra vez Ponte en los zapatos de Zacarías Obviamente hizo oraciones que el cielo escuchó Porque Gabriel el ángel que apareció frente a él se lo dijo Sabemos que rezabas por algo bueno Querías un hijo Pero allí estaba él Un anciano Sin un hijo propio Que comenzó a creer que su tiempo había llegado Y se había ido para esa etapa de la vida Tanto así que incluso cuestionó al ángel que apareció ante sus propios ojos Lo que sucedió a continuación no fue solo alucinante para mí Sino también me da esperanza A Zacarías no solo se le dijo que su esposa Isabel iba a tener un hijo Sino un hijo cuya misión era ser un precursor de Cristo Un hijo que el mundo conocería como Juan el Bautista No es gran cosa, ¿verdad? También me encanta que el ángel haya mencionado gozo y alegría Solo puedo imaginarme la desilusión que sintieron Zacarías y Elizabeth A acercarse a la vejez Si no el hijo que él había orado Pero solo la mención de gozo y alegría me recuerdan que el Señor ve nuestras lágrimas Y tiene planes para restaurar nuestro gozo nuevamente El Señor tiene una historia de provisión para sus hijos Vemos esto entretejido a lo largo del Génesis al Apocalipsis Lo hizo entonces y lo hace ahora Él no solo nos da lo mismo Sino abundancia de bondad, fidelidad y amor Él redime, Él restaura en su propio tiempo Los últimos 10 años de mi vida me han encontrado con más pérdidas Tristezas, desilusiones de las que jamás haya experimentado en mi vida La muerte y el divorcio han amenazado con sacarme Pero la esperanza es lo que me mantuvo aguantando y luchando hacia adelante Naturalmente tengo una perspectiva de la vida del vaso medio lleno Pero no he llegado tan lejos con mis propias fuerzas O a través de mi filtro optimista de la vida Al enemigo le encantaría hacerme creer que es solo mi positividad Pero me engañaría mucho si creyera eso Jesús es nuestra fuerza y nuestra esperanza El duelo, la pérdida y las decepciones, repetimos Requieren más que fuerza de voluntad para superarlos Se nos indica que pidamos fuerza Una fuerza sobrenatural que nos permite aferrarnos a la esperanza Incluso Jesús pidió fortaleza mientras se dirigía a la cruz Si Jesús le pidió fortaleza al Padre ¿Cómo podríamos pensar por un momento que podríamos salir adelante sin pedirle a nosotros mismos? En nuestra espera, Él está orando En nuestra espera, podemos adorar El gozo del Señor es nuestra fortaleza Esperemos bien y escondamos esta verdad en nuestro corazón Una respuesta tardía no es una oración negada Kelly Ama a Dios grandemente